Va subiendo el contador de suscriptores, pero en cuanto a las horas de visualización, esto es cada 48 horas nada más. ¿Listo? Ahora quiero mostrarles la página que vamos a utilizar para comprar suscriptores y comprar horas de visualización. La plataforma que vamos a utilizar se llama viralizame.net slash youtube. Muy importante que utilicen esa página. El enlace también estará aquí abajo en la descripción del video para que puedan ir a registrarse. Una vez que ya estemos dentro aquí, vamos a ingresar nuestro correo electrónico. Una vez que lo hayamos hecho, vamos a presionar aquí donde dice monetizar. Como pueden ver en este momento, ya estamos dentro de la plataforma. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es venir aquí donde dice YouTube y vamos a comprar suscriptores. Muy importante, ¿listo? No vamos a la sección de vistas, no vamos a ninguna otra de las secciones, sino a comprar suscriptores. Muy, muy importante. Aquí lo que vamos a hacer es introducir, como ven, el enlace de nuestro canal de YouTube. Entonces, venimos por aquí, vamos a copiar la URL de nuestro canal y ahora vamos a pegarla aquí, ¿listo? Pegamos entonces, este sería el canal de YouTube que vamos a monetizar. Seleccionamos aquí la cantidad de suscriptores que vamos a comprar. En este momento voy a seleccionar 1000 suscriptores, como pueden ver allí. Y ahora lo que vamos a seleccionar es el crecimiento. Bueno, tenemos aquí dos planes, ¿no? El plan básico, como pueden ver, el crecimiento básico es de 20 a 30 suscriptores diarios. Que, bueno, cada día se va a ir sumando esta cantidad de suscriptores, ¿no? Pero tenemos el premium, que como pueden ver aquí, es de 500 suscriptores al día. Esto obviamente va a agilizar muchísimo el proceso a la hora de activar la monetización de tu canal de YouTube. Recuerden que la única opción por la que yo no voy a seleccionar esto es porque me suma un poquito de euros, ¿no? Pero obviamente se lo puede hacer, ¿listo? Vamos a seleccionar aquí, en cuanto a las horas de visualización, pues voy a seleccionar 1000, o bueno, 4000 horas de visualización, ¿listo? Entonces aquí tenemos cuánto es lo que nos va a costar activar la monetización en nuestro canal de YouTube, ¿listo? Se van a sumar, como mencionan aquí, entre 20 y 30 suscriptores al día, que, pues bueno, está bien. Y está mal al mismo tiempo porque va a tardar mucho. Obviamente lo podemos agilizar desde aquí, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a seleccionar esto, vamos a añadir al carrito. Ahora vamos a venir aquí, donde dice ver carrito, ¿listo? Como ven, en este momento tenemos aquí el detalle de nuestro carrito. Entonces tenemos el precio total, que sería de 160 euros prácticamente. Finalizamos la compra. Aquí tenemos el total que vamos a pagar. Entonces vamos a seleccionar el método de pago, que de hecho hay varios. Como pueden ver, hay por tarjeta, por tarjeta alternativa y también por transferencia bancaria o con Bitcoin, ¿no? Tenemos estos métodos de pago. Yo voy a seleccionar tarjeta y es lo que vamos a hacer en este momento. Ponemos todos los datos que pide y vamos a realizar el pedido, ¿listo? Y como pueden ver en este momento, la compra ha sido realizada con éxito. Podemos ver aquí también en este correo electrónico que nos dice que en 24 horas van a iniciar con todo el proceso de, pues bueno, enviarnos los suscriptores y enviarnos las horas de visualización. Entonces, por este momento, pues ya está todo realizado. Quiero mostrarles al día siguiente cómo ha quedado nuestro canal de YouTube. Ya pasó aproximadamente un día desde que nosotros compramos los suscriptores y compramos las horas de visualización. Y como pueden ver, nuestro canal de YouTube ya se ve un poquito de efecto, ¿no? De las compras. Como pueden ver, tenemos 18 suscriptores y también tenemos 10 vistas en un video y 12 vistas en otro video. En el panel de monetización tenemos aquí el conteo de suscriptores que como pueden ver, solamente hay 18. En cuanto a las horas de visualización, recuerden que esto se actualiza cada 48 horas. Por eso es que se muestra 0 horas de reproducción. Así que solamente quieren esperar 12 horas más para que esto se vea un poquito más reflejado en cuanto a las horas de visualización. Y como pueden ver, amigos, ya pasaron unas cuantas horas y ya tenemos la cantidad de suscriptores, que serían 41 suscriptores. Tenemos 747 vistas en un video y 732 vistas en otro video. Ya han pasado 4 días, amigos, y como pueden ver aquí en la sección de monetización, tenemos que ya tenemos 253 suscriptores. Y tenemos también 3958 horas de reproducción. ¿Qué significa esto? Que en las anteriores 48 horas han pasado y ya tenemos casi las 4000 horas de visualización. Quiero mostrarles aquí en la sección de analíticas, que esto es un poquito más en tiempo real. Como pueden ver, ya en tiempo real se han generado 30.000 vistas. En cuanto a las horas de visualización, pues también se han generado 5000 horas de visualización. Quiero mostrarles también en cuanto al conteo de suscriptores, pues bueno, ya vamos por 234 suscriptores. Entonces, así es como va quedando después de 4 días.